Bueno, 21 de agosto, práctica profesional supervisada y ahora vienen las palabras finales del licenciado Guardamagna. Hemos disfrutado muchísimo, casi dos horas de esta experiencia. Así que Tito, dejanos un mensaje para todo el curso. Bueno, primero agradecerles a todos lo que dijeron y haber escuchado. Pero presten mucha atención lo que cada uno iba diciendo y, bueno, había todo un mensaje, quedó en claro un mensaje, ¿no? Desde el punto de vista final, ¿no? En el año 1983, yo ya he recibido, ahora haciendo un poco de referencia, el diario Clarín sacó una nota de un distinguido licenciado en Recursos Humanos. Se llama Jaime Maristán. Lo ubico perfectamente. Bueno. Desde el año 83 hasta la actualidad, la primer clase mía siempre es la misma. Y es leer, no yo, sino los alumnos, un artículo de Jaime Maristán y que se llama Hacen Falta Conductores. Los conductores son ustedes, ¿no? Está claro. Acá hay 27 personas, más o menos. Afuera hay 243 que están tomando cerveza, están desarrollando su físico, están jugando a las cartas, están tomando café. Y mientras tanto, las empresas, sobre todo nacionales, se quedan sin los conductores. Con la gravedad de que, como dice Maristani, esos lugares están siendo ocupados y no por profesionales. Entonces, el desafío que tienen ustedes es mayúscula. Hay que devolverle a la sociedad esto de que, bueno, la facultad me dio la posibilidad de ser un líder. Ustedes van a ser líderes. Van a llegar todos a posiciones gerenciales. Vuelvo a reiterar. El 10% está ejerciendo una carrera profesional. No todos se reciben. Todavía es mayor el problema en las organizaciones. Y se agrava permanentemente. Entonces, lo que se necesita es de ustedes. Hay que tomar conciencia, y chicos, lo digo en serio, de la necesidad de que ustedes empiecen a ocupar los lugares que corresponden. Ustedes tienen la posibilidad, porque tienen las habilidades y fortalezas para ocupar esos lugares. No los dejen de hacer. Si es en empresas propias, mejor. Porque seguramente esas empresas van a ser muy buenas, porque, de vuelta, tienen las posibilidades y tienen las capacidades para llevar adelante eso. No dejen de ser emprendedores, no dejen de ser innovadores, no dejen de conducir. Argentina tiene un déficit de líderes. A las pruebas me repito. Fíjense en la situación que estamos hoy. No voy a hablar del tema político. Hablo de líderes. Y no es un problema solo nacional. Es un problema del mundo, ¿no? Está en un problema. Argentina todavía peor. Está en una situación mucho más difícil. Hay que tomar conciencia, hay que tomar desafíos, hay que saber que esos lugares hay que ocuparlos. Y los tienen que ocupar ustedes. Y voy a dar un último mensaje. Yo voy a ser muy feliz y voy a ser... Voy a haber logrado los objetivos si esos lugares están siendo ocupados por egresados de Lomas de San Juan. Porque fui uno de los primeros que egresó como licenciado en la administración. Y para mí es un orgullo haber transitado uno por nuestras aulas porque esto es un rijo. Yo les agradezco realmente que me hayan escuchado. Y les voy a... Acepto el desafío de Gabriel porque voy a venir y seguramente les voy a pedir a ustedes a ver a qué se dedican. Aunque vos no trabajes en agua, ni vos en el hospital británico. Pero a ver a qué se dedican y qué puedo sacar de beneficio. Y ustedes qué pueden sacar de beneficio de las habilidades de cada uno de nosotros. Gracias. 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 En forma institucional, obviamente que te estoy muy agradecido por lo que nos brindaste. Muchas gracias a los chicos que siempre, la verdad, el respeto, la forma en que se conducen son excelentes. Poniendo el mejor esfuerzo para estar, no temprano, antes, para poder disfrutar de esto. Y eso es en forma institucional. Y no puedo negar, en forma personal, primero, yo la primera palabra que tengo siempre en la boca es disculpas. Disculpame si hice algo que no es impropio, disculpame si por ahí sí te corté, ya me conocés, pero disculpame. Te agradezco, te agradezco muchísimo el haber venido ya como amigo. Y bueno, el deseo de que vuelvas. Y ese día que vuelvas vos me decís todo lo que hay que hacer. Y la cátedra te va a facilitar lo que vos desees hacer. Yo voy a decir una sola cosa. La última palabra la voy a tener yo. Aprovechen a Gaby. Solo eso. Nada más. No es que nos tiraran, estamos tirando flores. Aprovechen a Gaby. Se van a encontrar con sorpresas. Eso tendría que no haberlo grabado, pero ya quedó. Gracias Tito, no por esas palabras, sino gracias por venir. Un aplauso fuerte. Gracias.